¡Tengo gloria a Dios! ¡El amor de Jesús! ¡Aleluya! ¡Amigos, todavía hay oportunidad! ¡Aleluya! ¡Amigos, todavía hay oportunidad! No sé qué te estará pasando. ¿Por qué volviste a caer? ¿Por qué volviste a caer? ¿Por qué volviste al pecado? ¿Por qué volviste a caer? ¿Por qué te olvidaste de Dios? ¿Por qué volviste a caer? ¿Por qué volviste a caer? ¿Por qué te olvidaste de Dios? ¿Sabiendo que su grande amor es tan grande para ti? ¡Vamos para el cielo, iglesia! ¡Y amigos, todavía hay oportunidad! ¡Mientras esté la iglesia, aquí en la tierra hay oportunidad! ¡Pero el tiempo de la gracia pasa! ¡Aleluya! Yo sé que tu vida es tan triste Todo para ti es problema No tienes la felicidad Tu vida es una miseria Las cosas que el mundo te ofrece ¡Ojo! Esas son cosas pasajeras Pero lo que Cristo hoy te ofrece Pero lo que Cristo hoy te ofrece ¿Por qué volviste a caer? ¡Es la vida eterna! ¿Por qué volviste a caer? ¿Por qué te olvidaste de Dios? Mientras yo canto, si te sientes deseado Veniste a reconciliar, está la puerta abierta ¡No se vayas sin el Señor! ¡Por qué te olvidaste de Dios! ¡Por qué te olvidaste de Dios! ¿Por qué te olvidaste de Dios? ¡No se vayas sin el Señor! ¡No se vayas sin el Señor! ¿Por qué tan grande para ti? Todavía está abierta la invitación.